Continuando con esta recomendación diaria de una película de terror por los 31 días de octubre Que si te las has perdido no olvides que puedes encontrar las que ya salieron en una lista de reproducción ubicada en el canal Y para que no te pierdas el momento de que salga la nueva recomendación Te recomendamos activar la campanita que está justo debajo de este video una vez te suscribes Hoy les traemos una película que personalmente me rehusaba poner en el listado Pero después de hablarlo con Barlos, aunque quizás es un film del que no sea fan Eso no le quita el peso que tiene en el cine de terror y lo controversial que fue para la cinematografía y sociedad en general Y hablamos de la polémica Holocausto Caníbal Holocausto Caníbal nos narra como un grupo de jóvenes se aventura a hacer un documental de una tribu caníbal en el Amazonas Después de llevar varios días desaparecidos, un antropólogo es enviado a descubrir qué fue de ellos Sin estar preparado para lo que encontrará ahí Holocausto Caníbal emplea una cruzada de cinematografía entre lo convencional Pero mayoritariamente la grabación tipo documental del ya famoso Fonfurash Que hablamos en el video de BHC 2 O igualmente denominado Mocumentary Es decir, falso documental Y si pudiera citar a uno de los padres de ese género sería Holocausto Caníbal Pueden no tener el mejor guión ni las mejores actuaciones Pero la estética visual y ambientación de la narrativa es tremendamente brutal Con escenas gore demasiado explícitas y más aún demasiado reales Tal que el director fue demandado porque se sospechaba que genuinamente habían habido asesinatos en su película E incluso él estaba dispuesto a ir a la cárcel Pero no fue hasta que sus actores tuvieron que romper el silencio de su contrato De desaparecer por un tiempo y mostrar que ningún humano había muerto en la realización de la película Me abstenía a agregarla al listado ya que aunque no asesinó a ningún humano en el film Y todo fueron efectos prácticos Todos los rituales, sacrificios de animales y caza de ellos son totalmente genuinos Asesinato de tortugas, changos, entre otros Y como nos encontrábamos en 1980 Las leyes de maltrato animal no eran para nada como hoy en día Tema al cual yo ya no le entro para nada Y no me gustaría ser partícipe de difusión de dicho material Pero igual hay algo de cierto y es que Holocausto Caníbal revolucionó en su momento la industria cinematográfica y social Después de su estreno, países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania Prohibieron rotundamente la difusión de estos films Considerándose ilegales incluso hoy a la fecha algunos de este subgénero Denominado Nasty Videos Los sociólogos y la iglesia católica clamaban que autorizar la difusión de dicho tipo de cine Sería de sensibilizar a la gente a la violencia Llevando a la humanidad a una decadencia moral hipócritas Algo análogo a lo que pasó con los cómics de terror en los 60's Que les contamos en nuestro video de los mejores cómics de terror Donde incluso el cine slasher de la época tuvo que ser censurado por la misma razón Posteriormente el juicio falló La censura se quitó en la mayoría de los países por la permisión de la libertad de expresión La película tuvo críticas divididas Unas citándolas como una grotesca hipocresía Y otras como una inteligente crítica social Y así Holocausto Caníbal sería un antes y después del cine de terror como lo conocemos hoy en día Y es por ello que creo que era inevitable ponerla en este listado Y tú si ya la viste ¿Qué te pareció? Te leemos en los comentarios Y si tienes una gran recomendación de terror no dudes en dejarla aquí abajo Esperamos te haya agradado este video No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte Esto nos ayuda a seguir sacando videos Yo soy Roshak y nos vemos a la siguiente en The Watchtower Hola seguidores de Watchtower, muchas gracias por ver este video y esperamos les haya gustado Y si a ti como a nosotros te encanta el universo geek No olvides que más que ser un canal somos una comunidad Y puedes comunicarte con nosotros para colaborar juntos y crear grandes ideas Todos los interesados son bienvenidos Y puedes encontrar nuestro correo aquí en la descripción del video Nos vemos a la siguiente en The Watchtower